¡Hola! ¿Cómo están? Soy Machi Petrarca de Rey de Hollywood. Estoy en uno de los lugares más hermosos que pude haber visto. Esto es la casa de Elliot DT. La verdad que no lo puedo creer, es uno de los lugares más hermosos y icónicos del cine, de una de las mejores películas de Spielberg. Y por acá obviamente pueden reconocer la casa, la entrada, cuando bajan con el auto, cuando salen para Halloween. Es muy emotivo esto. Miren la zona. Seguramente lo reconocerán muy bien. Se puede ver que la casa tiene la entrada, arbustos a los costados, tiene un buzón, tiene dos pisos y que se mantuvo muy parecida a la película. Bueno, eso fue el video por hoy. Saludemos a la casa de Elliot y nos vemos en el siguiente. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡Gracias!